Creo que en cualquier momento migré, se levanta, sale de la tumba y se me está sacando el trabajo. Novelés. Porque creo que como buen titiritero, Milei encontró a una pareja ideal justamente para escribir estas historias, más allá de la relación que los une a ellos, que puede ir y volver. Pero que evidentemente saben jugar el juego de los medios. ¿No ves enamorada a Amalia? ¿No lo ves enamorado a Javier? Yo te digo, a Amalia te puedo decir que la conozco de más de 30 años y nunca la vi en una situación, salvo con Coppola, en una situación tan expuesta y tan amorosa, expresándose públicamente del sentimiento que lo une al presidente de la nación. Entonces, sí, la ves muy enamorada. No te olvides una cosa, porque me parece que estamos menospreciando, quitándole valor a una mujer que siempre se manejó con números unos a nivel de parejas y a nivel de trabajo. Cuando todo el mundo putea a Jorge Porcel, a ex empleadas, compañeras, Yuyito es una de las pocas que lo reivindica todo el tiempo. Y había que estar cerca de Jorge Porcel. Yuyito fue armada y formada profesionalmente por Gerardo Sofovich. Nada más ni nada menos. El gran artesano de las grandes estrellas de nuestro espectáculo. Después fue la pareja de Guillermo Coppola, el manager y el representante de futbolistas más importantes de la Argentina y también del mundo. Pero que no era un grupo, la órbita maradoniana, integrar esas delegaciones donde se iban a China, donde se iban a Europa, donde se iban a España, donde se iban a África, a Rusia. Y Amalia González formaba parte de esas delegaciones. Hasta que un día se cansó y dijo, no, yo esto no lo quiero vivir más. Después formó una pareja con el padre de sus mechizos, bastante tranquila. Pero no te olvides que había que estar al lado de Sofovich, de Maradona, de Coppola. O sea, sabe de estar en lugares incómodos, de alta exposición, y donde decidir, como decidió muchas veces, tiene también su precio, su costado difícil. Pero mirá, mirá, mirá Eduardo. ¿Con qué simpleza instala un tema? Primero, todos sabemos que no se casaron nada. Vos, yo y todos. Ella habla de casamiento para hacer, metafóricamente, la figura matrimonial, que es tan bien. ¿Y de qué manera lo hizo? Poniéndose una campera de cuero, que a nadie le consta que sea de mi ley. Se puso una campera de cuero, dice, es de mi ley, que esta es la demotación, que pingue que ponga. Hay que ver, Luis. Habló de... Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero mirá con qué poco. O sea, es muy hábil construyendo esto y dar la sensación de que es una relación para toda la vida. Lo sabe jugar. Lo sabe jugar. Y en esa pulsidad le ganó a Fátima. Mirá vos. O sea, knockout. Para mí sí, para mí sí, ya está sellada la historia. No creo que por un buen tiempo Yuyito vaya a salir de la vida de mi ley. Porque además complace el hecho que haya desembarcado en la familia, que es algo que no pasó con Fátima, te marca, digamos, la tranquilidad, la confianza y la seguridad que tiene mi ley para estar con la persona que no filtre o que no cometa errores públicos. Es decir, ya el presidente o Javier Milei como... Fátima en un discurso en un discurso de Milei le hacía de la mudita de la televisión pública para hacer mímicamente lo que estaba diciendo pero con un dejo de humor. Y eso no cayó bien en el séquito libertario porque comenzando por Karina Milei no lo vio a bien como que estuviera tomando para la chacota la palabra del presidente. Entonces, larga vida a esta relación por lo que dice Yuyito y por lo que acabas de mencionar. ¿Vos lo ves bien y crees que el presidente se abrió como no se abrió en otras relaciones? Yo lo veo bien y creo que... No, si haces una referencia de Daniela, con Daniela tuvo un ciclo bastante prolongado pero también en otro momento de poder, en otro momento de la política. Aquel Milei economista no es este Milei presidente. Son dos cosas completamente diferentes, plagada de viajes, plagada de presiones, de tironeos políticos, de operaciones. Sí, creo Luis, ¿cómo estás? Lucía te saluda, que tiene otro tipo de responsabilidades ahora. Creo que también llama mucho la atención las demostraciones de cariño públicamente. Ayer Milei que reposteaba una imagen que subía historia a Yuyito diciéndole te amo mi amor, que ella estaba con la campera. Eso entiendo que llama la atención e incomoda quizás a parte del arco político. Bueno, porque a lo mejor no están acostumbrados a vivir en primera persona un romance. Puede ser. Es decir, vos fijate que este tipo de situaciones solo las supo recrear en su momento Carlos Saúl Menem. Sí. Bueno, Javier Milei ha dicho cuánto lo admira Menem. Quizás también en lo que tiene que ver con el romance, claro. en los procesos, en aquella etapa y este momento, Luis. Vos fijate si querés buscar similitudes, atendé todos los días de qué manera tiene peinadas y coloría sus patillas. Ah, no, me lo perdí eso, contame. Metete ahí, diría Fantino. Y vos fijate, agarrá un tape de Milei hace dos años cómo atendía su cabellera y mirá cómo hoy fue estilizando sus patillas, aplacando un poco sus remolinos y de qué manera empezó. Un poco lo que le pasó a Menem, vos fijate, el Menem gobernador de La Rioja era el monumento a la patilla que casi no se le veía la cara y a medida que se fue acercando al sillón de La Casa Rosada empezó a peinar sus patillas que hasta llegó digamos a simbolizar la bandera argentina. ¿Te acordás cuando la patilla tenía como un cruce de una franja blanca? Miraron las fotos. Mirá. Hay una gran analista pública de este tipo de fenómenos que es la señora Televisión, la señora Mirtha Ligrani. Cuando lo estuvo juntos a Milei y a Fátima le dijo ustedes son raros y casi que sentenció lo que muchos pensaban públicamente de esa relación. Yo creo que si lo estuviera juntos a Amalia, a Yuyito González y a Milei la calificación tal vez sería otra. No sé cuál pero creo que la mirada cambiaría. Sí, porque además Yuyito es una visitante casi permanente de la mesa de Mirtha. Mientras Mirtha estuvo en televisión Yuyito siempre fue uno de los personajes invitados en la temporada. Yuyito vuelvo a repetir ella fue forjada y formada de alguna manera aunque se formó sola pero bajo la mirada de grande como Gerardo Sofovich el gordo Porcel que si había gente que manejaba los medios eran ellos. Si lo estuvieras a Javier Milei y a Amalia Yuyito González en secreto verdadero ¿qué le preguntaría? ¿Cómo romperías el hielo? Mirá, no con Milei y con Yuyito no tengo que romper ningún hielo no se olviden que yo estuve sentado con Milei un año y medio en polémica en el bar en la silla de al lado el que se sentaba al lado era Milei Bueno, pero ¿cuál sería la primera pregunta? El que me invitaba al teatro para presentar la primera pregunta este si va a lograr domesticar finalmente al dólar y a la inflación Claro Ayer estuve hablando con el hermano de Mene en Radio del Plata le hicimos una nota a Eduardo y lo que me decía que en otra en otra situación de la Argentina su hermano Carlos Mene había agarrado una Argentina indómita este con una inflación anual de del 5.000 por ciento este que realmente era era una barbaridad domesticar la terminó domesticando y finalmente lo domó lo que dice con respecto a Milei que tiene características de su hermano pero que justamente la muñeca política la va a tener que determinar de aquí a fin de año a ver si logra aplacar lo que es la disparada de digamos del peso argentino y del dólar ¿no?